Bueno, si quieren pueden escribirnos y participar de este programa en arroba3x3ucu, en arrobaucuweb, siguiendo ambas cuentas, retuiteando el tuit fijado en arrobaucuweb y usando el hashtag Converse 3x3, pueden participar por las dos remeras que vamos a sortear mañana, cortesía de Converse, que nos vienen acompañando hace rato y que además también se sumaron a la columna que tuvimos de Sergio Hernández en estas últimas dos semanas. Esa remera que estamos viendo ahí, la blanca y la gris, se van a ir en este viernes de 3x3, o sea mañana, tenés que seguir arrobaucuweb, arroba3x3ucu, darle retuite a la publicación y comentar con el hashtag Converse 3x3, numeral Converse 3x3, almohadilla Converse 3x3, tatetí Converse 3x3, ponle, decíle como quieras, pero tenés que utilizar eso y respondernos ahí en Ucube y participás por las dos remeras. Nosotros no podemos participar, eso está más que claro, es una pena porque me gusta mucho la remera gris. Adhiero. Me parece buenísima. Y para arrancar, para arrancarla con todo esto que está pasando, se escuchan risas. Hay algo mejor. No, bueno, tiene luz. No sabía. Ay, es muy bueno. No, la verdad que no. Pero bueno, alguien lo tiene que decir. A ver, sácame la cortina, por favor. Muchas gracias. ¿Para cuándo el desafío a las rimas me remito? Estoy dispuesto, muchachos, a romperles el invicto. Dice Cholincho, que nos escribe vía Twitter. Está generando un desafío que nosotros no podemos afrontar. Yo te pongo una ficha a vos, te sigo y te apoyo. Pero la verdad que es un desafío que no podemos afrontar nosotros. Ay, Dios. La gente nos toma pachurrete. Yo creo que la gente quiere jugar con nosotros y me pone contento eso. No sé. Un poco. Después pierdo y me enojo, pero me parece que hay desafíos que afrontar, siendo parte de esta torta, decía Canta, las patillas del abuelo. Es verdad. ¿Y estamos? ¿Estamos para afrontarlos? ¿Largamos? ¿Hacemos un jueguito? De mañana, 10 y 20 casi, en la República Argentina. Y dale. Necesitamos luces azules. No, tengo ropa. No, azul, azul. Sin luces azules no nos sirve. Mirá, luces azules, muy bien. Parece un patrullero. Entramos al mercado de la Liga Nacional. Mercado Blue, mercado oficial, mercado, mercado, mercado. Silvia Mercado, Gabriel Mercado y todos los mercados que se te puedan ocurrir. Y Cacho Mercado, gran renator de LV3. Y Cacho Mercado. Estuvo en la cancha el otro día. En Santiago del Estero. Todos los mercados sabidos y por haber, el mercado. El Iners también, con a cuánto cierran las terneras y, bueno, la operación bursátil y demás. Blue, 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 Blue. ¿Quiere inaugurar usted, señor Pérez? ¿Quiere que arranque yo? Patoco. Yo soy una simple espectadora en este bloque. Acá el protagonista es Pérez, yo le hago la segunda. No, 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 yo no soy ningún protagonista. Arrancá vos, arrancá vos. A ver, ¿qué renovaciones dijimos de instituto nosotros? Dos. Galici y... Y Cardenal. Copelo. Cardenal Copelo. Y Copelo. Bien. Las horas están frenadas un poquito. Bastante, dijo Ante. Ante Garmas. Ante. Ante Garmas. Ante Garmas. Bien. Bueno. ¿Por qué? No, no, pregunto, pregunto, pregunto. Puede ser que hayan averiguado también por... Bueno, no. Vamos a jugar ahí. ¿Puedes un bigot? No. Un interno. ¿Un interno? Sí. Sí. Pero no renovación, ¿eh? No, nuevo. Claro. Joya, nunca taxi. Joya, nunca taxi. Nuevito, nuevito. Sí. Bien. Vamos a ir. Sí. No, si querés. Felipe. ¿Cómo? Felipe. ¿Lotas? Lotudo. Felipe Magoff. Es el primo de Lukaku. Viene a hablar de Fórmula 1, Felipe Magoff. Felipe Lotudo. El primo de Lukaku. Claro. Sí, sí, sí. El Lotudo de apellido. Sí, sí, claro. Claro. No, pero vamos a hablarlo por las dudas. Pero alguno piensa que es todo punto y no. Es como Lotito. Está Lotito, Lotudo. Claro, claro. Arrancó, arrancó Liviano el mercado de hoy. Arrancó Livianito. Yo tengo Lauro Mercado, jugador de olímpico y de caja popular en los 80, me dice Javi Juárez. Lauro Mercado, jugador de la selección. Eh, Fede, perdón. Lauro Mercado, base. Sí, Fede, Fede decía, Lauro Mercado. Muy bien. Base, Lauro Mercado, sí. Muy bien. ¿Querés que te compita con una payada o no? Lo que vos quierás. Estamos acá dispuestos a eso. A ver. Hoy una brisa acercó un rumor que socava el suelo. ¿Habrá un zurdo pivote en la mira de Riachuelo? Me falta practicar un poco más el tema de cómo lanzarlo al aire. Habrá un zurdo pivote en la mira de Riachuelo. Sí. Chan, chan. Sí. No, pero... Es otra cosa. No, eso es un tango, claro. ¿Ese pivote nacional? Sí. ¿Jugó esta temporada acá? No. ¿No jugó acá? No. ¿Y es nacional? Sí. ¿En ningún momento jugó acá? Sí, pero no en la última temporada. Felipe, lo todo, ya me dieron el alta hoy. Dice Dani Mérida celebrando. Es buenísimo. Es buenísimo. Sí. Sí, 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 sí. Este, pivot, zurdo, que no jugó acá, hay muchos zurdos. Interés, sobrevuelo, sondeo, ganas. Chichoneo, 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 decile, ponele. Yo pregunté, por eso la pasada decía, ¿habrá? ¿Logur Tungué? Claro. Yo pregunté. También. ¿Sadek y Tingling? No, porque no es nacional. Está nacionalizado. Zurdo, che. Zurdo. Blue. Blue. No, pero bueno. Blue, bueno, que quede ahí. A ver si alguno, si alguno acierta. Vayan pensando. Preguntan si tenés el sillón de terapeuta detrás, Pato, que es vos. En este, en este blue. Sí. Sí, pero no se puede salvar porque se rompe. Así que. Claro. No vengan con muchos dramas, porque. Claro. No aguanta pa' tanto. Dramas, dramas pequeños. Cosas que se puedan solucionar rápido. Sí. A ver. Fue pregunta, ¿eh? Fue pregunta. Zurdo. Caceteo. Sí. ¿Y dónde estuvo jugando? ¿En Europa? Pim, 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 pim. Correcto. En Europa. Air Europa. Auspicia este bloque. Auspicia este bloque. Air Europa. La autolínea que te lleva a volar por los aires. Parece los Lelutíes con la payada de la vaca, dice. Sí. Eso es estancual. Bueno, sí, la idea es entretener, ¿no? Está más que claro. Zurdo. Sí. Sigur. ¿No puedo encontrar un gif de alguien tocando la guitarra en un supermercado? Eso hasta ahora en Twitter si alguien lo quiere inventar. Zurdo. Hacemos un Photoshop y que sea una placa. Dame datos. Dame pistas. Pasa que si te doy, hay una pista que es muy fácil, que si la doy yo es muy fácil. Y no quiero hacerlo fácil porque es un sondeo, fue una pregunta. No sé si... Ni siquiera sé si está encaminado. Sé que fue una intención. Para mirar lo que te digo. Una intención. Tengo reidores de fondo, chicos. Qué difícil. Qué pista te puedo dar. En la última temporada... Que jugó acá. La última temporada que jugó en la Liga Nacional, que no es la última porque la jugó afuera. Sí. Sur. Jugó en un equipo de la Conferencia Sur. Jugó en un equipo de la Conferencia Sur. ¿Ascenso de Europa? Europa. Yo más no puedo decir. Yo iría hasta ahí. Vamos con el Blue hasta ahí. Y lo dejamos picando. Por ahí después podemos decir algo más. Pregunta, nada más. Es una simple pregunta. Conferencia Sur. Sí. Reachuelo que... Dicho sea, paso. Reachuelo que está preguntando bastante, ¿no? Tiene varias preguntas sobre la mesa. Ayer ya dimos una... Ya está confirmado esto, ¿no? Casi. Ah, sí. No es oficial, pero... No es oficial, pero... Ayer dije... Por el río... Por el río Paraná venía navegando un piojo con una chazo en el hojar y una flor. Por... Cierto. Reachuelo. Bien. Renovation. 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 Que se lo ve entrenando, se lo ve muy metido en esta post-temporada pensando que tuvo una lesión grave y quiere llegar al 100% para la temporada que viene. Así que, bien. Surdo. Pivot surdo. Pivot surdo. Ya lo arreglaste, ¿eh? Tendría que haber... Tendría que haber pensado. Es más, bien me aporta acá el gurú Toral. Gurú Toral. ¿Es pivot o ala pivot? Puede jugar de las dos cosas, pero es pivot. ¿Sí? Siempre fue pivot. Surdo. ¿Jugó en el hospital federal? No. No, y tuvo un paso también por el ascenso hace un par de temporadas atrás. Por el ascenso nuestro, digo, en TNA. Jugó federal también. TNA, creo que ya era Liga... No, jugó TNA y jugó Liga Argentina, las dos cosas. ¿Eres un veteran entonces? No, más o menos. Más o menos. ¿Y vos? Sí. Tuvo un paso también por un torneo corto por acá cerca. Por una liga corta por acá cerca y después se fue, después un intento fallido. Basta. 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 Bueno. Hasta allí. Ahora ve. Hasta allí. Lo voy a anotar. Sí. Vamos a ver si llega a buen puerto o queda solamente en un sondeo, en un sobrevuelo, como dije antes. Sí. Puede ser que haya otro jugador más, otro perimetral más en la vista, en la mira de Reachuelo. Y cuando digo perimetral no hablo de base. Más allá de que quieren un base, o dos. Sí, claro que quieren un perimetral. Otro más. Además de quien vos ya dijiste, ¿no? Claro. Sí. Otro que también jugó en la Conferencia Sur. Que en las últimas... De esta liga. Sí, en las últimas temporadas, en las últimas dos o tres, jugó para equipos de la Conferencia Sur. Que tuvo un paso por algún equipo que descendió antes. Y puede ser, sí. Sí, puede ser. Hasta Lola quiere participar. Sí, está grabando, se escucha, ¿no? Claro. Poquito, poquito, no. Casi, casi no se escucha al aire. Casi no se escucha. Qué voz a Ron que tiene, Dios. Pérez. Puede ser. Puede ser que esté buscando otro perimetral. Puede ser. Puede ser que esté buscando otro perimetral. Pivot zurdo. Uno hace un pivot zurdo, el otro es un tipo muy bueno, quizás. Sí. Puede que sea muy bueno. Sí, yo creo que sí. Puede ser que lo estén buscando, sí. Argentina y Brasil, Pérez. Sí. Son rivales. Argentinos y Brasil, sería en este caso. Sí. Argentinos y no juniors. Sí, sí. Y Brasil. Más precisamente, vos hablaste de, ayer, durante Buku Radio, mencionabas cuando Santi dijo que había algún interés de parte de México por Nico Romano, o dijiste, y no descartes Brasil. Y no descartes Brasil. La vaca, dos puntos, desarrolle. Sí. Hay dos equipos de Brasil que están interesados en Nico Romano. Dos equipos de Brasil. Dos, dos, digamos, de los cinco con más presupuesto que tiene la Liga de Brasil. Que ya uno de los dos tuvo ganas de llevarlo la temporada pasada, ¿no? Cuando Nico salió campeón con San Lorenzo del Magno. Bueno, habrá que ver si si Romano tiene tiene gana tiene gana de ir. Si la fiesta sigue estando. Este y y si satisface lo el pedido de de Romano. Así que eh pero hay hay dos equipos de Brasil interesados en Nico Romano. Eh muy probablemente que continúe su carrera al Gui. Estamos hablando del MVP nacional de la temporada regular, ¿no? El mejor el votado como mejor jugador nacional de la temporada regular. Sí. Exacto. ¿Puede ser que al MVP extranjero también lo busquen de Brasil? Eh sí sí pero ¿Bat? Tiene al guito de México también. Mira o sea panorama complicado para Quimza de querer retenerlo. Eh sí sí aparte para arrancar la liga aparte económicamente va a ser un tema también porque este Anderson de Anderson de quien estamos hablando eh va va a tener ofertas importantes, ¿no? Ajá Entonces habrá que ver qué es lo que hace qué hace Quimza me contaron que bajo el asfalto existe un mundo distinto me contaron este que es muy probable que le ofrezcan el equipo a ¿quiénes hacen esto? Alato Santillano todavía no es official esto es Blue y que de no surgir nada raro podrían llegar a esperar después a Sebastián González es una chance y es una locura es una chance A ver para pasemos el limpio calle ¿cómo sería? Claro este raro, ¿no? Bueno por dudas ayer vía redes sociales hubo una publicación tanto de Quimza como de Sebastián González ambos despidiéndose al menos momentáneamente uno del otro se va mencionando algo de no recuerdo textual la frase pero un ciclo que se cierra y bueno de Quimza obviamente remarcando lo que fueron los títulos la Champions League la Supercopa y el Super20 que le gana San Martín de Corrientes así que por las dudas para algún despistado hubo ayer las dos publicaciones en cada una de las redes sociales tanto de Seba como de Quimza el tema que surgió fue el siguiente no hay un entrenador que que por ahí este colme todas las expectativas de Diego Logripo y en un principio se hablaba de decir bueno así como se espera los jugadores si mantenemos un poco la base del equipo para la temporada que viene Lato Santillán se haría cargo del equipo hasta diciembre y Sebastián González volvería a tomar o noviembre que es cuando termina el 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 basquete mexicano y después retomaría la conducción del equipo Seba González era una idea era una idea ayer yo vi todo yo vi yo va cada día yo te quiero yo vi yo va cada día yo te quiero este ayer vi eso en redes sociales y dije me parece demasiada despedida si o sea como que chao bye bye adiós si como para volver en tres meses es medio raro claro me parece bastante despedida también ayer me comentaron que es para despistar al enemigo dice es para despistar del enemigo exactamente no es me comentaron que este hubo un comentario previo a la final de alguien que le dijo al ato Santillán al asistente de assistant coach dijo mirá que te van a ofrecer el equipo no seas boludo agárralo y ahí se pudrió todo porque el asistente dijo a quien le decís y le revolvió un cascote no había prestado atención a toda la primera parte no mentira entonces le digo bueno todavía no me dijeron nada mirá que fulano de tal me dijo que te van a ofrecer el equipo claro no seas Felipe y este agárralo entonces bueno todavía no ha pasado esto todavía están todavía sin la calentura por la última falta y si este y y están en eso ese banco es una incógnita todavía el otro banco que es una incógnita es este el banco alas que cerró porque claro no tenía fondos Nora Cuyen que era la actriz que ponía la tarjeta y sacaba la plata y te decía este banco esta tiende bien bueno hoy lamentablemente no está ninguno de los dos ni la plata perdón perdón la plata la plata se fue primero este el otro el otro banco si hay un banco que tiene una incógnita grande que es el banco de argentino claro todavía no no hay nada estuvieron ahí una una charla este con con chiche jaspes si pero no nada ahí ahí el meñadito el meñadito ahí ahí este no más que eso no más que eso chiche está en el mercado justamente este momento porque va a ser va a ser un asado a la noche entonces hoy dio está comprando la verdura y eso está en el mercado y argentino no no le o sea no todavía no hay un algo firme esto me contaba esta mañana Horacio Massino claro uno de los máximos dirigentes del conjunto turco si hablando de entrenadores entrenador argentino méxico si si no tengo el equipo lo puedo ya intuir pero no tengo el equipo así que no lo voy a arriesgar me dijeron que es entrenador argentino que no es Sebastián González que ya tiene equipo y es Dorado ¿no? Dorado de Chihuahua Dorado de Chihuahua Dorado de Chihuahua otro entrenador argentino que ya está en México si probablemente sea entrenador de otro de uno de los equipos que va a participar de la alea mexicana me dijeron que se va a no 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 es Santi Belsa Santi no es Santi Belsa otro entrenador argentino me dijeron que puede tener un base nacional nuestro o sea no nacional de Argentina no nacional de México un argentino que ya está allá y está trabajando un argentino que ya está en México y está trabajando correcto y vos subes hay varios hay varios argentinos que están trabajando allá uno de ellos me dijeron que va a tener o que podría no que va que podría tener un base argentino vamos a ver si los próximos días podemos contar un poquito más bueno E-A-E-A-P-P bueno 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 ¿qué más? ustedes ustedes vayan ustedes vayan que yo lo sigo dale yo soy muy mala para esto porque aparte no sé dar pistas tenés al campeón internacional a la derecha de la pantalla igual no bueno pero él tiene la información claro es pésimo dando pistas pero además tiene toda la información a ver dale es muy complicado intentalo no es que tampoco entra el blue creo intentalo era algo que se venía abriendo basta de dar basta de dar vueltas perdón estaba escuchando un audio perdón perdón es que no dijo nada Pérez no dije nada no dije nada todo esto que hiciste para qué fue para nada claro para hacer tiempo para que vos termines hoy puede haber novedades en Argentina en Junín hoy atento Sabatarelli si hay gol en cancha de Banfield hoy uno de mis primeros trabajos fútbol Parnizari si cancha de Flandria Jaurei camino a Junín Parnizari teníamos que decir saliendo en un teléfono público a una cuadra de la cancha en Sepia en Sepia Fichines Fichines en el teléfono si usted está comunicado con Radio El Mundo por favor deje su mensaje o será atendido a la brevedad hola si Fabián Pérez Deporte para la audición de fútbol ah ya te conecto me conecta si hola Fabián Pérez que pasó gol de Flandria bueno ya te dejo al aire contaste a 5 a partir de cuando y ya estaba al aire ya me había puesto entonces yo llegaba más tarde entonces ya cancha de Flandria ahí nos vamos Fabián Pérez en Cabre Parnisari gol y ahí salía déjelo venir con el cóndor una luz azul en el camino que ahora informa y yo salía yo atrás viste Norberto de Goa era el el locutor Norber Norber de Goa que era Norber de Goa gol de Satrulegui a los 7 minutos del primer tiempo de cabeza después de un córner Flandria 1 Midlan 0 llegaba a la cancha y escuchaba era una cuadra entonces salía uno y le decía yo ¿qué pasó? gol de Midlan ¿quién lo hizo? Lope de cabeza al teléfono otra vez y así y no lo habías visto el gol un partido 7 goles que no llegaba a la cancha vi uno solo uno solo iba con el otro colega que le decía escuchá ¿y cómo fue el gol? no, fue una jugada así y bueno y ahí tenía que decir bueno hoy hay novedades atentos a Batarelli todo para redondar en eso atentos a Batarelli hoy hay novedades en Argentino de Junín es muy probable muy a ver muy, 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 muy muy inteligente muy es probable que Chiche Jape continúe al frente del equipo bien hoy novedades bueno anotamos anotamos si tenemos en cuenta eh y Patongo ¿qué ibas a decir? no, me iba a decir que estaba muy cerca de Renovar que hice en Arvartengos nada más ¿y las pistas? es que no desde acá no cuenta ¿cómo que no? es todo blue no no cuenta ¿cómo puede decir? técnico marplatense claro que está por arreglar el equipo uruguayo cerca de Renovar viste y él lo hizo hasta el cantado no, y no lo he adivinado pero no decís en dónde si no decís en dónde por ejemplo a ver, pará voy a hacer una pregunta le estoy preguntando a un amigo que me está escribiendo por privado justamente hablando de asistentes y entrenadores y el extranjero y demás por la duda preguntamos pero podrías haber metido un poquito de de duda ahí para jugar un poco mira, está bueno soy muy mala para estos chicos yo los acompaño al aire ¿qué pasa en Boca Juniors? José Fabián que nos preguntaba ahí un oyente vía redes sociales están trabajando están trabajando para usted perdón la molestia claro disculpe los ruidos ¿ya están trabajando en la cancha? ¿se sabe? no sé si están trabajando en la cancha eso no lo sé no lo sé pero vamos a averiguarlo este técnico argentino ah sí perdón técnico argentino técnico argentino anoten esto tendrá en el parcial anoten técnico argentino será assistant coach de técnico argentino que va a tener otro asistente argentino al lado también puede ser puede haber un tercero pero no se sabe no es el que mencionaste cuando hablé del anterior ¿no? técnico argentino que va a ser asistente de técnico argentino puede ser que ese entrenador no el asistente el entrenador en jefe de ese equipo estamos hablando de México ¿no? México sí puede ser que ese entrenador argentino firme por tres años que yo sepa no pero estamos al blue estamos al blue claro estamos al blue va a transformar va a pasar a ser el equivalente nuestro al vamos arriba de los uruguayos vamos arriba ahora estamos estamos al blue estamos al blue acá no no estamos al blue no es el bo al final estamos al blue sí nada pero bueno veremos Santiago Belsa sí puede ser asistente de un técnico argentino que acaba de perder al final sí y que puede tener otro asistente más nacional sí un tercero un tercero claro sí mira vos pero no tiene jugadores argentinos que tiene jugadores argentinos ya te digo paso la la notebook busca la pestaña busca la pestaña de la tablet de la notebook ahí está paso 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 se viene el alfoncinazo Donald Sins que no es argentino que no es argentino Donald Sins claro Mr. Sins Donald Sins Mr. Sins iría a jugar a Dorado de Chihuahua para ser dirigido por Sebastián González bien ainda más jugador argentino convocado a la selección argentina sí parece candidato a presidente como está diciendo sería para 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 no des pistas ahora sí da pistas se me ha desenchufado el auricular sería dirigido por tres técnicos argentinos en México tatazo tatazo puedo puedo cambiar tatazo cambiar una parte de esa de esa frase a ver si a ver si es cierto a ver si es cierto vos dijiste jugador argentino sí convocado en la lista de 15 por Néstor García va a ser dirigido por tres entrenadores argentinos así fue la frase sí bueno puede ser que si si digo base argentino y todo el resto estoy estoy en lo correcto no por ahí sí pero en este caso no claro vos no estás hablando de eso bien no yo no estoy hablando de ese jugador bien que también tiene mucha chance de ir ahí bien bien pero estoy hablando de alguien que está en la lista yo también no en los bases es otro es del mismo equipo pero el otro bien 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 es del mismo equipo que dijiste vos sí 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 te entendí te entendí que también tiene la misma consonante de inicial pero entonces el que digo yo qué casualidad uniendo pistas y trazados y cosas y líneas también es zurdo sí puede tener chances en México a mí me dijeron que no che porque en contrato más sí ainda él no faló con los dirigentes esta cuestión lo quieren de arranque arranca siempre arranca con Mujilla Geche que ahora informa pero bueno pero ese creo que ese ese jugador tiene cláusula de salida creo que tiene cláusula de salida al exterior este jugador que no sé qué decís vos este que digo yo es un jugador muy franco viste que es casi lo que dijiste vos claro pero no es lo que dijiste vos porque no es el único tipo franco que hay en Argentina no está Bañato también por ejemplo claro está Balbi igual está hablando de franco ya sé que estás hablando pero de otro franco de otro de otro claro este tiene apellido de un dirigente de Peñarol este franco dice el locutor del estadio cuando lo presenta ¿cómo dice? no no voy a permitir me salió me salió medio Luis Mieno y como dice si saliste tu oportunidad no voy a permitir no 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 me grabes como un separador no de ninguna manera si esto ya está grabado bastante jodidosos si esto ya está grabado de todas formas bastante jodidosos esto se va a estar repitiendo las 22.51 de la noche minuto más minuto menos del norte del norte norte con g no equipo del norte extraño a dodo equipo del norte no no voy a dar ninguna pista no voy a dar pista en este momento me cansé de dar pista 10 y 52 de la mañana me cansé de dar pista y voy a decir lo siguiente equipo del norte tiene cerrado a un interno que puede jugar un ratito de alero o sea de externo pero que es un interno claro cuyo apellido tiene que ver con la historia grande del básquetbol argentino equipo del norte tiene cerrado no lo hizo oficial bienvenido 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 Tiago Escola a la unión de Formosa equipo del norte ajá tiene cerrado a un jugador que tiene apellido de uno de los mejores de la historia bien que tal ese equipo ese equipo ese equipo tiene cerrado a ese jugador que habíamos tirado hace mucho tiempo que tenía ofertas de otro equipo que había sido compañero de varios de la generación dorada que ha ganado liga nacional y con equipo diferente que su primer nombre se lo conoce por su segundo nombre claro exactamente porque su primer nombre que es Carlos Matías no el primero es Carlos claro Carlos Carlos Acejas claro Carlos Matías Matías Carlos Matías que se lo conoce como Matías que fue cumpleaños ayer no ayer antes de ayer por ahí este ruso lo voy a decir casi 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 todo cerrado con novela mira vos pero pero mira esto le falta esto esto le falta y ese equipo es el que va a contratar a este jugador que tiene apellido ilustre en el básquetbol argentino bueno al interno a Carlos Matías que puede jugar ah no al otro al otro que puede jugar Matías no es interno este es interno podría haber jugado de base Matías pero no está el pulmón de edificio contra frente atrás pero puede jugar un poquito de anero claro porque tiene un tiro tiene un tiro ahí tiene un tiro tiene un tiro me gusta porque la gente la gente no voy a decir quién pero la gente tira nombres Walter el hijo de finito vuelve el hijo de Easterling no pero mira ese jugador jugó en el equipo que tiene apellido de jugador que va a Obera ahí hiciste un quilombo en este cierre hiciste un quilombo ese jugador que vos dijiste Easterling no que ella dijo claro jugó en el ex equipo de este jugador que va a ir a Obera porque tiene el mismo apellido que el equipo en el que jugó si yo te digo Atenas de donde Córdoba porque Atenas es Atenas claro un player se fue a entrenar arriba de una enramada el player se agachó se rompió un ligamento y no entrenó nada no es horrible pobre jugador no por eso no dije el nombre es muy feo ¿qué le pasó a Randall? no si obviamente ya lo operaron lo operaron esta mañana de España ya bueno lo dije la verdad que no era si el refrán es mucho más guarango no obvio obvio pero no lo dije no lo dije bueno este jugador me parece que ya lo sacaron ¿no? no me perdí con toda la última vuelta es como que me sacaste el GPS y quedé dando vueltas en un 8 en una rotonda en una en autopista en palma de autopista es como mi vieja es como mi vieja que no entiende las rotondas y no entiende por dónde tiene que salir entonces por ahí le da 3 vueltas a la rotonda hasta que entiende cuál es la salida y también dónde jugó en Atenas jugó en Atenas en gimnasia pero en Atenas jugó sí este jugador Atenas de dónde es Córdoba este jugador ahí está viene de jugar en el equipo que jugó Stan Sterling sí tiene el mismo apellido de uno de los más grandes en la historia de la liga nacional y es el que va a fichar por la cámara por la cámara y va a fichar en Obera está bien no, no está bien es así no, está bien está bien te estoy dando la razón te estoy enojando no, no, no no se enoje buen hombre te estoy enojando no se enoje no se enoje y pero no va esto no se enoje bueno esto en realidad es para después la gente que nos que nos escribe dice no pero no entiendo nosotros tampoco no te preocupes nos tarda a veces a veces tardamos ¿cuál es el nombre el primer nombre de Huelan? Gastón bueno igual ya lo entendimos pero te tarda viste no, él no lo entendió me parece no, sí ¿cómo que no? pero yo pensé que tenía contrato con su anterior equipo a ver ¿de quién estoy hablando? tiralo, tiralo GC no GC no ah, entonces no entonces no entendí ah, sí GC perdón entonces sí entendí Gastón Córdoba claro dije sí Gastón Córdoba se va a jugar Ecuador claro o Bolivia no, Bolivia 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 la Liga Nacional de Bolivia bueno ese equipo ese equipo del que estábamos hablando recién no el que contrata no el que contrata sino el de donde jugaba Stan Sterling sí y que también juega Gastón Córdoba donde juega Gastón Córdoba donde juega Milanesio sí, no importa claro si vamos para atrás claro tiene un jugador que va a llegar en noviembre ya ¿sí? sí ¿qué son? se cae ríen ¿cómo? se me ríen de fondo con el delay que va a llegar en noviembre ¿sí? y es como si fuesen muchos este familiares del base de unión ah muy bien muy bien sí son varios ándale sí son varios ¿qué es el día en noviembre? llegan todos juntos anote Anita Anita anote llegan todos juntos en noviembre una vez que terminen la Liga de México ese equipo hasta que vuelve ese equipo vuelve ¿contrató? ¿ya tiene cerrado? me dijeron no lo sé pero vamos siempre al blue 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 sí, obvio todo esto es blue por si alguno lo entendió ¿no? es blue no te puse como el vivo no pasa nada Frank tendría contratado a un escolta que cada vez que lo nombrás tiene que hacer una aclaración viene casi de la mano si me interesa a fulano de tal ¿cuál? tenés que hacer una aclaración siempre tenés que hacer una aclaración que jugó la última temporada en la Liga Nacional efectivamente querido con eso de los generos y esta sería su quinta ficha de ese equipo entonces Alejandro Constat Augusto Alonso Omar Cantón Omar Keito el primo de Andrés el multitudinario los primos de Andrés los primos de Andrés que cuentan como uno solo claro y esta quinta ficha y esta quinta ficha que dijiste un escolta que es el quinto elemento un perimetral 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 perdón tenés razón un perimetral que hay que aclarar siempre quién es que siempre hay que aclarar quién es voy a decir che voy a contratar a fulano de tal ¿cuál? fulano de tal ¿pero cuál de los dos? de los tres siempre tenés que aclarar siempre tenés que aclarar sí, sí, sí equipo de capital en realidad en realidad ya no en las últimas temporadas no en las anteriores sí bueno sí ¿no? equipo de capital equipo sí equipo de capital ya te la dejé no, no hay cinco hay cuatro y platense que cuatro y medio algunos lo toman como capitalino pero es Gran Buenos Aires pero sí, dale equipo de capital con algunos inconvenientes ajá ay, ¿quién será? ay eh esta digamos poniéndose al día con los jugadores gran noticia lento a fuego lento a fuego lento ¿sí? cuenta gota trabajando ¿sí? pero ya tendría dos jugadores contratados base y un pivot un base y un pivot sí el base ya el base ya jugó en ese equipo en la última temporada y si te digo eso no, bueno, bueno tenés razón sí, tenés razón te lo digo que no te dé pereza que fácil que esto es claro que no te dé pereza y el otro es un pivot un pivot que no jugó ahí ajá no jugó ahí que vive en la localidad en una localidad ¿pero jugó a Liga Nacional? sí, sí jugó a Liga Nacional ¿terminó jugando en la Liga Nacional? terminó jugando en la Liga Nacional sí en el 79 tiene apellido de localidad bonaerense que grande Jorge Ensenada que va a estar jugando no y cerquita de mi casa casi digamos en la línea de la ruta bien muy bien claro para los dos que no son de Buenos Aires es lo mismo que él a la misma no ya quedá, Tolo no, hablá por vos puede ser Pablo 3 de Sobrero claro yo soy de Provincia de Buenos Aires así que si fuera más lejos podría ser Jorge Morón pero no es Morón porque no es por ejemplo Eduardo Urlingam Facundo Zárate por ejemplo claro ahí tenés ahí tenés ahí tenés Italo Pablo Escobar Pablo Escobar Italo Trenquelauken que está mucho más lejos pero no importa sigue siendo Provincia de Buenos Aires Roberto Azul porque este amor es azul como el mar azul claro y el mercado blue claro sí, sí Carlos Carlos Olavarría que puede ser Marcelo Ventana y así podemos estar hasta las 5 de la tarde al que le dicen Sierra de la Sierra bueno podría ser Bahío Blanco sus iniciales las iniciales del lugar físico sí tienen el mismo apellido que este jugador son Pepe que no son ni Pepe Sánchez no Pepe Pescandón Pepe Parada ni Pepe Parada Pepe Pidal ni Pepe Pompín Pablo Pérez ni Pablo Pérez Pipo Pescador Pipo Pescador un poquito de Pepe ¿no? sí la localidad se llama Pepe sí, sí, sí el jugador tiene otra otra inicial el apellido es el mismo tiene el apellido de la localidad viene de jugar del norte claro como Tufi Meme que viene del norte del desierto viene del desierto trae mucha arena Tufi Meme de ahí salí a pelear con José Luis el español y denme un segundito ustedes sigan sí, cómo no bueno hombre nosotros estiramos no hay problema a ver no, no porque teníamos varios mensajes por acá Héctor Campana Héctor Campana vuelve me dicen Fede Toral podría ser Héctor Campana claro cómo que no pasa que ya con las pistas que es Pepe el lugar ya no corre claro pero pero sí fuera de lo que es Mercado Blue y yendo a lo que sí fue oficial el día de ayer yo me voy a dedicar a las cosas oficiales a lo que sí fue oficial el día de ayer que después de varios días de idas y vueltas se confirmó la llegada de Adrián Capelli a Peñarón de Mar de Plata sí, se hizo oficial correcto ya oficial oficial así que esa también tachamos lo que era la duda finalmente del banco de Peñarón de Mar del Plata gran localidad gallego Punta Palta hablando de PP Punta Palta muy buena muy buena muy buena la la localidad eso sí, o como dijo Fetral Poronel Pringles Poronel Pringles también es muy bueno Punta Pescado Punta Pescado es una localidad dolorosa pero Paía Blanca Paía Blanca sí sí, es muy buena muy buena ella es muy buena muy muy buena Pampa Andrés sí Pampa Andrés Pampa Pampa toda la mañana diciendo esto así que recorriendo toda la provincia de Buenos Aires Bueno, para la gente de Boca ¡De Boca! Ah, gente de Boca que ha preguntado claro para la gente de Boca todavía no hay nada con respecto al equipo están trabajando para ver cuál va a ser el presupuesto y a dónde van a apuntar pero hay una confirmación y esto lo podés Gonzalo García No, eso ya está le habíamos tirado acá que iba a arreglar y todo esto porque si hay algo que hacemos nosotros somos mucho humor y muchas veracidades ciertas verídicas Se cierra el estadio el 21 de este mes Se cierra La idea es piso nuevo refreshen las plateas las tribunas aire acondicionado ¿Sí? Frío o calor ¿Bien? Aire acondicionado Mejorar las oficinas donde trabaja la gente Creo que va a haber una construcción en la parte donde se pone siempre el móvil que es la calle paralela a las vías del tren Se va a seguir construyendo para arriba Y estará cerrado por tres meses Esto lo podés tuitear 21 de este mes o sea estamos en el junio ¿No? Junio Sí Dentro de cinco días básicamente Dentro de cinco días se cierra el estadio se cierra el conde La idea es reapertura el 21 de septiembre con ya el estadio en condiciones para volver a jugar O sea dos semanas antes del inicio de la liga Claro Por eso con algún partido amistoso ¿No vos? Cañito y Firulete bueno un montón de espectáculos Tito y Tron Moneta bueno ahí hay un montón El Mago Fafá El Mago Fafá Mandinga Percudani Sí como que no Bueno 21 del 9 es la idea de inauguración del estadio reinauguración o reapertura Están trabajando ahora para ver cómo hacen con las formativas los torneos locales para para bueno sacarlos de ahí de boca y a ver si se pueden arreglar solamente con el Quinquela o no así que este bueno la verdad es que eh están trabajando con eso vuelvo a repetir y el eh 21 de septiembre es la reapertura por ahora con el equipo no hay nada ¿rumores? Mil A lo top Mil cuatrocientos cincuenta y tres rumores Que Aguirre que mata que algunos de los que estaban que se quedan que otra vez JJ Ávila que San Gandanga un montón de rumores todavía firmetex firmetex están hablando obviamente este ya se fue a guerra del equipo es muy probable que se vaya Leandro Vildosa ¿sí? este que no o sea con contrato ninguno ¿sí? ninguno cuando hablamos de contrato hablamos de los mayores y de los menores con contrato aunque tengan los derechos federativos ninguno ¿sí? bueno el caso de Marquito Jordano en regatas que ayer nos decía el Tulo que si bien es cierto que si un equipo se lo quiere llevar tiene que arreglar con regatas el tema de los derechos formativos la verdad es que el club no tiene contrato con el jugador si tiene esto que le pertenece por este reglamento bueno es como el caso de Juanes de la Fuente que vos explicabas ayer en tu cuenta de Twitter más allá de que este caso sea el exterior parte de sus derechos formativos para Olímpico y para Quilmes que ambos recibieron una parte de la venta del jugador exacto 70% de la venta para Olímpico de la banda 30% de la venta del jugador para Quilmes de Mar del Plata o sea un caso en el cual un jugador te da un rédito que no es muy usual dentro de la filosofía de la Liga Nacional recuerdo pocos casos ahora hubo varios más pero recuerdo pocos casos donde las ventas de los jugadores al básquetbol exterior fueron buenas para los clubes Nicolás Conocchini para el Sport Club de Cañada de Gómez hace mucho tiempo atrás después Kamenich Siorciari y Manuel Carrizo creo que había sido el otro a España el acuerdo que había hecho Boca en su momento con el Tau Cerámica el Tau Grés en aquel momento era el Tau Grés donde se habían ido justamente bueno varios de los chicos que estaban acá Bocia Sández Sández No Sedal No Sedal en su momento bueno a veces Sedal y a veces no es Club Bell claro pero no siempre es No Sedal pero nunca Bocia que bien que bien que estoy bueno esto es en cuanto a Boca muchos rumores el 21 se cierra se va a poner el cartelito de feillado por reformas este y se va a empezar a trabajar para tenerlo ya el 21 de septiembre día de la primavera y vamos a festejar ahí un picnic todos en la mitad de la cancha hay que llevar la lona y la calastita y bueno ahí se abriría la bombonerita refaccionada todavía con el equipo no hay novedades concretas hay muchos rumores seguramente va a haber un presupuesto importante y no mucho más que eso y en cuanto a Kimsa y vuelvo a Kimsa con el tema de entrenador ayer cena multitudinaria con todos los componentes del equipo muchos allegados ahí te voy a mandar la foto si la querés poner con los títulos conseguidos con la gestión de Sebastián González a modo de despedida así que ahí te la mandé la foto así que creo muy difícil la versión esa que indicaba el tema de bueno que lo iban a esperar y ese tipo de cosas por lo menos me parece a mí además hay algo también me parece para tener en cuenta del caso de Seba que si se llega a confirmar también lo complicado que puede llegar a ser renovar parte de la base pensando en los extranjeros más allá de que alguno también se pueda llegar en el exterior también debe ser complejo el tema de empezar a armar una temporada con un equipo nuevo y más allá de que Lato Santillán lleve ya varios años con Seba me parece que tampoco es lo mismo arrancar sin el entrenador principal a entrenar un nuevo equipo para lo que viene no es tan sencillo no 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 así que bueno panorama complicado por ejemplo para la unión de Formosa por ahora si mañana tuve comunicación directa con Sebastián este y y sea que venía complicado que no habían respondido los jugadores uno de esos jugadores sacan can 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 es el que se va al equipo capitalino que dije antes de los que había jugado la temporada pasada en ese equipo siempre y cuando terminen de acomodar la deuda que tienen si la pasada no la de esta temporada la anterior si que van pagando y están tratando de ir saneando algunas cuestiones bien pocos jugadores mucha oferta sumado a que los jugadores están mirando al exterior por lo menos en este primer tramo en el intermezzo de la finalización de la temporada y el arranque de la que viene así que bueno eso es para tenerlo en cuenta eso es para tenerlo en cuenta base si base de apellido característico dentro de la guía de teléfono que ya no se usa más si que épocas que épocas debo tener alguna por ahí que tuvo paso por un equipo cercano a Chile mal te puedo decir estaría prácticamente arreglado con Chile ya está le dije todo cercano a Chile dijiste y si no es el que hablamos ayer diario point guard no es no es el nuevo base Valdivia o si cual es el nuevo base Valdivia el que dijimos ayer si alguno no escuchó ayer es blue esto no el de ayer no este es otro uno que volvía el de que decís vos si uno que volvía nf uno que volvía uno que volvía no es ese no es nf no no ese es otro ah mira este es otro otro que volvía a la actividad como dijo mario no 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 yo es el que decía leo perdón no sé no es leo no es ese puede ser que si vos me respondes esto yo te doy una pista más del pivot zurdo el quinto jugar de Atenas esto ya no es mercado esto es Truque directamente no es un mercado es un mercado es un mercado el quinto el quinto jugar de Atenas que dijiste de apellido que tenías que aclarar cual si es el cordobés o el rosarino jugó el equipo del norte perfecto pivot zurdo que fue tanteado sondeado llamado consultado sobrevolado preguntado como quieras que no jugó la última temporada en la liga nacional por este equipo del norte que dije hace un rato y si te lo perdiste tendrás que buscarlo en Radio Cat es conterráneo mío nada ascendió con su equipo jugando en tu ciudad ascendió correcto en su momento jugó en el eterno rival también en su momento jugó una temporada en la liga nacional con otro equipo del sur de nuestro país de la conferencia sur de nuestro país quiero decir y ahora andaba por Italia me dijeron que hubo un llamado 2 metros 8 2 metros 10 un poquito más sí alrededor de 2 días más o menos que tuvo en un principio problemas de papeles pero después podía jugar no tuvo problemas de papeles estuvo en el metro y al año siguiente se fue ahí está y en el medio jugó en el mil rayitas pero no me acordaba que era zurdo yo me lo había notado acá zurdo el sur de engui mira sí, sí jugó en la liga nacional que jamás no puedo hacer se hizo en obra sanitaria y en ferro claro sí, sí, sí hoy una brisa cerca un rumor que socava al suelo habrá un zurdo pivote en la mira de Riachuelo esa fue la rima del principio muy bien muy bien muy bien ¿será? ¿no será? puede ser puede ser ¿ha de ser? ¿no ha de ser? no sé ¿no la deje decir? ¿no la deje decir? ¿por qué? te lo digo yo ¿quién es? Violeta Pivot Veteran Player yeah Center 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 Dow Center Chory Center Chase Center Chase Center 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 Backward dijo estoy como para jugar dos temporadas más ajá y están ahí 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 una vez más es cuando estás esperando que el van a ver si le iba o no le iba ¿no? no es eso cuando lo amasas ah no, mira no no joyas le iba no son de mi confianza dijo Mirta Legrán son de mi confianza no no es joyas es el pan que después de que le iba y lo pones al horno mucho tiempo te queda negro no no porque no es pivote el negro no este este es y que vamos a poner y ponele un poquito de pimienta ponele un poquito de azafrán ponele un poquito de si que si te pasas es muy invasivo chimi churri dice ahora y no claro si te pasas ese condimento puede ser muy invasivo va muy bien con el pollo muy bien muy bien con el pollo se le pone algunas salsas también muy bien muy bien dijo voy a jugar los temporadas tiene un hermano chiquito gran cuñado me asusté por un momento gran cuñado gran cuñado tiene un hermano chiquito que atajaba penales si si sentado en una silla ese era el patofilión bien mirá vos así que o sea no uno de dos años más muy bien confirmado casi que bien el pibe hay que ver de donde ah pero bueno yo creo que en el mismo lugar eh pero está como muy arraigado está cómodo es parte del inventario está cómodo lo que decís es como con la escuela está cómodo sí sí tiramos un montón pará el pivot que dijiste de la localidad sí de la localidad que es Pablo y no Pepe sí es zurdo también claro por eso ah también también se lo había dicho no lo había retenido el dato perdón mala mía mala mía es zurdo viene a jugar a capital siempre y cuando esté todo bien y el base jugó en la segunda categoría y el base jugó en la segunda categoría mirá vos mirá vos dicho de otra manera sería el colorado claro pero de otra manera de una manera muy distinta de otra manera muy distinta las pistas se encajan Stephen Curry tiene un hermano que es un gran cuñado tiene razón tiene razón y sí sí pero no es Stephen Curry no es Stephen Curry porque no es pivot y no es veterano bueno vamos a puede ser veterano pero no sí vamos a ir anotando y viendo qué es lo que se da hasta ahora venimos bastante certeros bastante certeros sí claro bueno 11 y 27 metimos una hora 10 más o menos una hora de monedas de de mercado blue y con nada es un asado con dos leñas dos no dos bolsas dos maderas yo creo que hoy va a haber dos confirmaciones pero bueno de algo que tiramos de todo esto que tiramos dos confirmaciones de todo esto sí bien gracias a Andrés le mando un abrazo muy muy grande que ya está arreglado el servicio del streaming de audio sí que una de las dos aplicaciones estaba sin funcionar ya están dando todo con normalidad así que lo podemos informar también vía redes sociales eso no es blue es oficial es oficial al 100% así que bien volvimos volvimos al completo bueno sensacional sensa una dona sensa una dona ah y la última que es pregunta esta no es información Pérez es pregunta sí base base de muy buena temporada sí en un equipo del sur también de nuestro país en la conferencia sur de nuestro país sí ahí están dando la aplicación muy bien base que jugó en uno de los equipos de la conferencia sur de nuestro país de muy buena temporada en un equipo que hizo una muy buena temporada también sí tiene chance de renovación o se alejó un poco su compañero de base sería el otro base de ese equipo ya renovó ¿a dónde? ¿ahí? en ese mismo equipo claro renovó en el mismo equipo claro puede ser que él esté ahí como que no termina de de renovar y puede tener un cambio de aire ¿joven? sí es más joven que yo así que para mí son todos jóvenes no bueno pero no es ficha mayor ah sí es mayor mayor es mayor es más su compañero de base era U23 y ya es mayor y el que renovó ¿quién fue? el que era U23 y ahora es mayor cambiaron de técnico fue oficializado ayer y sí puede ser que se vaya ¿sí? sí me parece que no no está cerca de renovar me parece capaz estoy equivocado me dijeron ahí ¡sal! Simoni claro lo llamaron al pato Simoni sí puede ser sí bueno veremos hacia dónde hacia dónde rumbea ¿sí? no está cerca